Estás escuchando Leyendas de los Ochentas en Radio Olimp 101.5 FM El Corazón que yo guardaba para amar, tú, porque razón, sin consultar, te hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mímame así Tú, porque razón, sin consultar, te hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mímame así Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, bésame, pésame, Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mímame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mímame así Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, pésame, pésame, mímame ¡Viva la paz! ¡Encada!